Hola amigos, bienvenidos al Bar Mamón. Bueno, en esta ocasión solamente nos va a tocar un par de minutos para explicarles cómo se hace el azúcar de colores. Esto es muy simple, lo único que tenemos que tener es azúcar. En esta ocasión yo voy a hacer cuatro colores diferentes, ya que regularmente aquí los ocupamos mucho. Vamos a necesitar colorante para alimentos. Esto lo podemos encontrar en cualquier tienda. Es muy fácil de conseguir, en cualquier supermercado, en cualquier departamento de pastelería. Ahí los podemos encontrar. Lo pueden encontrar también en pasta o en polvo. Bueno, pero en esta ocasión pues tengo aquí los líquidos. Bueno, vamos a poner unas gotas nada más. Unas tres gotas es suficiente. Y empezamos a mover con una cuchara. Vamos a una cuchara. Bueno, amigos, eso fue todo. Como ven, no es nada del otro mundo. No es una receta complicada. Está al alcance de todo el mundo y nos podemos lucir con nuestras bebidas, con nuestras decoraciones. Y bueno, pues eso, eso, eso fue. Y bueno, eso fue todo. Y bueno, eso fue todo. Así es como se prepara el azúcar de colores. Nos vemos en el próximo video. Espero que les sirva. Y en el próximo video, con más bebidas en el Bar Mamón. ¡Gracias!